La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana y ayudarte a crecer en la fe. Hoy la palabra nos indica que cada quien asuma su propia responsabilidad. Si conoces a Jesús y empiezas a hacerte tantas preguntas sin sentido, en vez de escucharle, no vas a creer. ¿En cuántas ocasiones nos acercamos al templo, a la sinagoga, no para escuchar a Jesús, sino para cuestionarlo? ¿Cómo vas a acabar tus dudas si antes de cuestionarlo no lo escuchas, no lo conoces? ¿Cómo puedes cuestionar a una persona sin conocerla, sin escucharla? ¿Es necesario esa relación íntima con el Señor? ¿Cuántas de las personas que estaban allí realmente escucharon a Jesús, se pusieron fue a cuestionarlo? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hijo de carpintero? ¿Cuántas ocasiones tú y yo hemos cuestionado a Dios sin conocerle realmente? Por eso Jesús se sigue extrañando, como dice el texto, de la incredulidad de aquella gente, de tu incredulidad y de la mía. Porque cada vez que somos incrédulos, faltos de fe, que poco confiamos en el Señor, entonces estamos allí pecando de omisión, de ignorancia. Hermano, dale la oportunidad al Señor para conocerle. Date la oportunidad de tener una historia con Jesús y tendrás una historia maravillosa que contar. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.